La marcha es una marcha para quitarnos la condición empinada que nos tiene el gobierno y ponernos de pie y poner la frente en alto. Han sido precisos mis compañeros que la exigencia del miércoles siguiente es que el Secretario de Gobernación haga el compromiso, Miguel Ángel Osorio Uchón, haga el compromiso con el CONOR de sacar el tema agropecuario de la renegociación del TLC. Segundo objetivo que tenemos evidentemente es que el Secretario de Economía y de Alfonso Guajardo genere una reunión con los dirigentes de este organismo para poder hacer el planteamiento. Mientras no hayan esos compromisos, nuestra exigencia va a ser que el tema, el capítulo séptimo, sea sacado de la renegociación. Nos están condenando a seguir siendo exportadores de materia prima a Estados Unidos y de mano de obra y seguir siendo importadores de alimentos procesados que consumimos principalmente aquí en el país. La economía, nuestras condiciones de la agricultura en el país es que somos pequeños productores, y la economía y la agricultura de Estados Unidos es que son una agricultura industrial. En esas condiciones no podemos competir y no podemos negociar. El próximo miércoles iniciamos las jornadas de lucha con esta movilización y habremos también de exigirle al Congreso Federal, a los diferentes grupos parlamentarios que tienen representación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que vayan tomando el tema, como decía nuestra Comisión Política, para buscar una mejora regulatoria, normativa y jurídica en este tema. Es un proceso muy corto, no tenemos mucho tiempo, estamos hablando de cinco meses básicamente para que estas organizaciones campesinas podamos cambiar las condiciones de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y exhortamos a todas las demás organizaciones campesinas a que podamos tener un punto de unidad y de unificación en este tema.